¿Qué es la situación de los feminismos en plural en América Latina? La situación de los feminismos en plural en América Latina, porque tenemos feminismos también diversos y heterogéneos, están marcados quizás hoy por una ruptura con lo que fue la tradición de los feminismos liberales. Nosotros, al igual que otros movimientos y que otros desarrollos de pensamiento crítico, estuvimos marcados por lo que se consideró en un momento el conocimiento universal y seguimos un poco el desarrollo histórico de los estudios de género y feminismo de las universidades europeas y norteamericanas. En los últimos tiempos se ha producido una ruptura que tiene que ver con instalar en Latinoamérica un feminismo enraizado, un feminismo que responde a las realidades latinoamericanas. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado llamados a ennegrecer el feminismo, a racializar el feminismo y esas son las respuestas que hoy tenemos y los desafíos. El feminismo en Latinoamérica fue, por mucho tiempo, hablado en singular, el feminismo y estaba compuesto principalmente con mujeres como yo, clase media, blanca, heterosexuales. Nosotras no representamos al conjunto, al colectivo de mujeres y de feministas latinoamericanas. Por ello estamos en un diálogo abierto y revisando nuestras categorías para poder efectivamente desarrollar un pensamiento crítico feminista en el cual se reconozcan todas y ojalá todos, porque la finalidad de los feminismos es luchar contra el patriarcado que nos afecta por igual a hombres, a mujeres y a la diversidad sexual. Si algo tienen en común dentro de todas sus diferencias los estados latinoamericanos es que todos conservan rasgos patriarcales. Y hay países en los cuales se están haciendo grandes esfuerzos por trabajar en esto, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene un programa, una política pública para la despatriarcalización. En otros países hay muchísimo más conciencia de la condición colonial, más no de la condición patriarcal. Y en este sentido tenemos que reflexionar acerca de que nosotras no estamos oponiéndonos al patriarcado en general, sino que a un patriarcado bien específico, que es este patriarcado capitalista y colonial que tenemos en Latinoamérica. Ahora, los feminismos tienen una enorme potencia para desarrollar diálogos con otras formas de pensamiento crítico. Y en eso hemos estado un poco separados. Es más bien una demanda a los pensamientos críticos en general entrar en diálogo con los feminismos y también los feminismos entrar en diálogo con estas otras formas de pensamiento que también están por una liberación de las marcas patriarcales, capitalistas y coloniales que tenemos. De manera que hoy el panorama de Latinoamérica es un feminismo muy diverso, muy heterogéneo, racializado, donde tiene cabida, por supuesto, la diversidad sexual y tiene cabida también las demandas de otros sectores que no estuvieron tradicionalmente representados. Incluso tenemos que revisar las categorías con las que hemos trabajado. La categoría de género también es una categoría elaborada a partir de unos referentes que no dan cuenta de las formas de relaciones de poder que se establecen entre los sexos en todas las realidades. O sea, se nos olvida la segunda parte de la definición porque tiene que ver con el contexto cultural y social en las cuales esas relaciones de poder se dan. Ahora, yo reivindico la vigencia de los feminismos. Felizmente en Venezuela hemos tenido un auge de los feminismos y del feminismo popular y una conciencia en el gobierno en relación con la necesidad de que este proceso contrahegemónico o es feminista o tampoco va a ser un proceso liberador. En otros países todavía no se ha avanzado tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!